Tras un operativo conjunto desarrollado por la ARCSA con la Policía Nacional, UDAD y SENAE para el descomiso respectivo, técnicos de la ARCSA verificaron que en una vivienda en el sector de la Estancia Norte se expendían miles de productos naturales aparentemente de origen ilegal e inícuo para el consumo de la ciudadanía. Hemos acudido a la verificación de un establecimiento donde se expenden más de 30.000 productos naturales que no cuentan con la notificación sanitaria del Ecuador, es decir, estarían induciendo a un engaño a los consumidores. Todos los productos naturales y suplementos alimenticios fueron incautados por la Fiscalía para iniciar los procesos correspondientes y determinar acciones sancionatorias según lo determina el Código Integral Penal. Son productos que se vendían de manera informal en las calles de las ciudades, no solamente del Ojo, sino a nivel de toda la provincia. Adicionalmente se realizaban visitas a cada casa, indicando a los usuarios estas maravillas farmacológicas, de actividad farmacológica que efectivamente no las tienen. Se recuerda a la ciudadanía que para proteger su salud debe adquirir productos naturales y medicamentos exclusivamente en establecimientos autorizados por la ARCSA. De igual forma, pueden reportar inconformidades sanitarias en productos de uso y consumo humano por medio de la aplicación ARCSA móvil, disponible para teléfonos inteligentes y que puede ser descargado de forma gratuita desde Play Store y Apple Store. Canal Sur, aquí te ves.